La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones ICA, a través del personal técnico de la Subdirección de Telecomunicaciones, sigue realizando trabajos de medición de radiaciones no ionizantes en toda la región ICA. En esta oportunidad nos encontramos en el Distrito de Salas Guadalupe, acudiendo a lugares de mayor conglomeración de público, ya sean municipalidades, postas o centros de mayor acopio. También acudimos a localidades donde la aglomeración de antenas sea elevada, en este caso hemos logrado acudir a la localidad de Cerro Prieto. Nos hemos valido de un equipo NARDA 3006 para medir los límites máximos permisibles establecidos por el MTC, corroborando de que la radiación emitida por estas antenas no supera los límites establecidos. Asimismo, exhortamos a la gente a no guiarse por rumores malintencionados de que las antenas pueden causar daños a la salud.